Esto es lo que se compra con 100 millones, ¿eh? No ha sido muy difícil encontrarte, Toretto. No me escondía. La semana pasada unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Lo de Río fue mi último trabajo. Ya sé que no has sido tuyo. Pero me ayudarás a atrapar a quien lo hizo. ¿Y por qué iba a hacerlo? Les hemos perseguido por 12 países. La hicieron hace una semana. Es imposible. Necesito tu ayuda, Dom. Y a tu equipo. ¿Por qué huele aceite para bebés? Tú sigue vacilando y te reventará la cara. Tienes el mejor equipo del mundo delante de tus narices. Dales una razón para quedarse. Nuestro objetivo es Owen Shaw, ex comandante de operaciones especiales. Durante años ha hecho trabajitos en Europa, pero los más recientes han subido de nivel. Sus víctimas son inimaginables. Te ofrezco volver a reunir a tu familia. Acércanos a Letty y tendrás a Shaw. Y nos conseguirás el indulto total. No puedo prometeros eso. Ese es el trato. Tómalo o déjalo. Conduce o muere. No se trata de polis. Ni de traficantes. Nunca había visto esto. Ese código por el que te riges te hace previsible. Y en nuestro trabajo, previsible significa vulnerable. Puedo destrozarte cuando quiera. ¿Quiereis ser los fantasmas? La Letty que conocimos quizá no exista. No se da la espalda a la familia. Haga lo que haga. Chicos. Tienen un tanque. Mierda. Se trata de un vehículo de guerra. Esto no es lo nuestro. Mierda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.